Hoy llegamos acá al barrio Exvaciadero de los Vázquez. Este barrio funciona con una mesa de gestión que está comprendida por el Ciprosa, por las ONG, por algunas fundaciones también que vienen a colaborar y por la iglesia. La municipalidad se sumó a la mesa de gestión. Hubo un pedido en relación a la problemática que es del dengue específica en la zona. Se ha trabajado con asistentes sociales y con un grupo de trabajadores que han concientizado sobre la importancia del descacharreo. Es un barrio de varias manzanas, donde hemos hecho desmalezamiento, limpieza, pasado de máquina, aplicación de productos, aplicación de productos con termonebulización y con mochilas domiciliaria. Es decir, una serie de actividades operativas que tienen que ver con esta zona y fundamentalmente mejorando la calidad de vida de los vecinos, todo en el marco de la lucha contra el dengue. Fundamentalmente lo que le pedimos a los vecinos y por órdenes estrictas del señor intendente, se le pide fundamentalmente que cuiden la limpieza, que nos acompañen siendo solidarios, mejorando el hábitat donde ellos viven, al solo efecto de garantizar una mejor calidad de vida y una lucha frontal contra el tema del dengue. También hicimos descacharrado en ambos barrios, así que una serie de actividades operativas que tienen que ver con ir mejorando la calidad de vida de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.